Música Recibir a este baluarte del periodismo dominicano que durante 52 años daba cátedras todos los días a través de medios impresos, medios televisivos, sus escritos en general, es siempre un placer, pero hacerlo con su excelencia, el señor embajador plenipotenciario del reino de España, porque no es de España. Sí, es completo, del reino de España. Es completo, es todavía, es más que un honor. Y concurrente en otros países. Bienvenido Juan Bolívar Díaz a esta noche María Cela, como embajador ya. Y aunque son tres años y nos hemos visto en España varias veces, es la primera vez que ya como embajador te tenemos aquí en este espacio. Y has venido con una carga hermosa, con una misión y una carga, como le llamaríamos el cargo, de un grupo de jóvenes sobresalientes, con una premiación que se hace en España durante los últimos años. Yo recuerdo que... Esta es la décima, tercera ocasión que se hace ese premio. ¿Cuántos niños jovencitos vinieron contigo y recibieron reconocimiento como los alumnos meritorios, más meritorios de nuestra diáspora? Muchas hembras, ¿eh? Bueno, normalmente son diez, pero este año hubo uno que tuvo problemas de pasaporte y no se lo resolvieron a tiempo. Allá, un pasaporte español y no pudo venir. Nada más llegaron nueve, pero siempre son diez, el año pasado vinimos con diez. Y son niños, las menores de diez años, y esta es la ministra consejera. Hay de diez años y los mayores son, hay dos de diecisiete años. Pero todos los otros son de once, trece, quince años. Son españolitos que hablan con acento español, aunque son de asentencia dominico españoles. Hay algunos que son de padres y madres dominicanos, pero varios son de padres... Meclados también. De español con dominicana o de dominicano con española. Son 190 mil ciudadanos de origen dominicano en España, según las últimas estadísticas, 115 mil tienen nacionalidad española y 75 mil son residentes. Es una comunidad muy importante en España y cada vez más participando incluso en la política en España. No en la dominicana, sino en la española. Antes de empezar a hablar de ellos, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Yo estuve leyendo que dijiste que tú te habías retirado del periodismo, y es verdad, después de 52 años, hay que decir adiós un día. Dejaste un vacío importante, como lo ha dejado Uchilora también. Ay, hombre. Sí, del diarismo, porque en el diarismo ustedes eran pocos de luz para escuchar análisis realmente objetivos y bien hechos. Ahora bien, tú dijiste, acabas de decir en un medio que tú es la única posición gubernamental que vas a aceptar, que ha sido la de ser embajador y que cuando eso se termine, no más. Se acabó. Bueno, a mí el presidente me ofreció una posición aquí, pero era muy fuerte. Y yo le dije, pero si yo me retiré del periodismo era para coger la vida más suave. ¿Y qué era? Yo no me voy a complicar la vida así. ¿Qué era? No, no la puedo decir. La competencia se pone brava. Por indecreción, según indecreción. Pero el plan es terminar el año que viene, los cuatro años. No, después me llamó una semana después y entonces me dijo, él me dice, ya yo sé lo que a ti te conviene. Ay, él no quiere soltarte. Entonces, porque yo le dije que no, que de ninguna manera que yo me... ¿Tú querías estar tranquilo, disfrutar a tus nietos? Además, cuando yo me retiré del periodismo, yo tenía 63 años de trabajo, yo tenía 75 años de edad. Sí, Dios mío. Y yo empecé a trabajar a los 13 años, tenía 62 años trabajando. El que quiera conocer la vida de Juan Bolívar, busca una entrevista que le hicimos aquí. Aquí, una entrevista magistral. Déjame decirte, de tantas entrevistas que a mí me han hecho, yo siempre recuerdo esa. Yo digo que yo te subestimaba porque yo tendía a subestimar a las mujeres bonitas siempre. Machismo, machismo. Entonces, no, pero era un machismo cierto, machismo. Bueno, entonces yo me sorprendí de tu inteligencia y tu preparación para enfrentarte con una persona que era de la profesión y que tenía tantos años entrevistando. Y yo dije, pero esta muchacha sí se preparó bien. Oye, esta niña se preparó bien. 32 años haciendo esto aquí en España. Tú sabes que los españoles no son fáciles. Yo sé que tú habías trabajado en España, pero no habíamos tenido cercanía. Pero don Juan Bolívar, antes de su retiro, de su retiro de embajador después de que cumpla cuatro años, yo quiero saber cuál ha sido su experiencia, porque es totalmente distinta. Usted está representando a la República Dominicana en una diáspora importante y en el reino de España. ¿Cuál ha sido su experiencia en estos tres años? Bueno, para terminar lo anterior, ciertamente yo termino, yo no voy a seguir, ni voy a seguir en España un año más. Ah, no. Ni voy a ir a ningún otro lado. Perdón, perdón, ¿no vas a continuar el último año de la embajada? No, no, yo termino el periodo, cuatro años. Ah, ok. Sí, es que llego hasta los cuatro, porque puede ser los tres años y nueve meses. Tú no querías, de hecho, ser embajador en España. No, yo no lo busqué. No lo buscaste. En realidad, yo le dije al presidente que no tenía que ofrecerme ningún cargo. Pero bueno, yo terminé aceptando eso. Y le dije que era solamente por un periodo limitado. Pero bueno, yo ya termino ahí. Tú la pregunta entonces... Que si no vas. La experiencia, la experiencia. No, pero que no vas. Ya, no te vas a involucrar en nada que tenga que ver con política. No, ni voy a... Ni que se saquen un sombrero de debajo de... No, no, no. Un conejo de debajo del sombrero. Yo voy a... Estoy escribiendo unas memorias, pero yo voy a recoger muchas cosas que tengo que publicar, porque tengo una acumulación de información, de trabajo. Por ejemplo, de los análisis políticos que yo escribí a lo largo de 30 años. El legado. Yo creo que hay muchos de esos análisis que merecen ser puestos en un libro. En circulación. Para que la gente los consulte, porque son el proceso electoral. Claro, la historia. El proceso electoral, político, social... La historia política y social de los últimos 30 años del país. De tres o cuatro décadas. Claro. Tremendo testigo. Y además yo puedo decir, y me da un poco de apuro porque es una inmodestia, que yo, mis análisis políticos, todo el tiempo acertaron. En todos los procesos, yo decía, por ejemplo, la posibilidad de ganar, de estar, eso es esta. Es cierto, la claridad de pensamiento tuya ha sido providencial. Y no siempre era por lo que yo hubiese preferido. Sí, claro. Si no lo que era. Eran análisis. Yo analizaba y llegaba a la conclusión. Por ejemplo, cuando Hipólito se propuso ser candidato otra vez, yo dije, es un fracaso total. Y lo reiteré. Mis análisis indicaban por qué no iba a salir. Él se ofendió y bueno, como siempre, todos los políticos... Todo eso lo hablábamos ese día, de los enemigos que te buscaste, etcétera, etcétera. Pero a mí sí me gustaría, como Farid estaba preguntando, saber, para ti, lo que ha sido esta experiencia completamente distinta, porque no eres diplomático de carrera, además, y en un país como España, tan importante, también organizado, con una diáspora tan grande, ¿cuáles tú entiendes han sido tus aportes como cabeza de la embajada? ¿Y qué te ha sorprendido más en estos tres años? Bueno, lo primero fue que yo me sentí muy bien acogido. Y eso empezó por la presentación de credenciales. El rey Felipe VI tiene una predilección muy clara por la República Dominicana. Adora este país. ¿Por qué? Porque es circunstancia de su propia vida. Él vino aquí la primera vez... Adolescente. A los 13 años. Y vino, bueno, la casa de España, que si la fiesta, que si el merengue, que si cosas. Un adolescente que fue agasajado y él se sintió muy bien. Sebastián Elcano, el buque. Después vino como... En el buque, Juan Sebastián Elcano, él vino... Dos veces vino como cadete. Después vino como cuatro veces como príncipe de Asturias a juramentaciones presidenciales. Entonces él, para él, él me dijo, empezó a hablar conmigo con una confianza tan grande. Ay, qué bien. Y un conocimiento del país. Y ella, y me dijo, y ahora estoy en deuda con su... Porque el año pasado con el COVID no pude ir a la juramentación de su presidente, me dijo. Ah, va a venir ahora el año que viene. No, eso fue en el 21 cuando yo presenté credenciales. El año anterior, el 20. Él vino ahora. Pues juramentó, y cuando se juramentó vino de él, estábamos en pleno COVID. Claro, pero el año que viene hay otras juramentaciones. No, pero él vino ahora en marzo. Él vino ahora en marzo. Pero ya volverá. En la cumbre de presidenciales. Entonces él me dijo, y estoy en deuda. Y yo le dije, pero mire. Pero el conocimiento que tiene. La deuda se pagan, se la vamos a cobrar. La esposa. ¿Eh? ¿La esposa? La esposa. Sí, la reina. Bueno, la reina es más distante porque uno no tiene tanto acceso a la reina como hemos tenido con el rey. Y además, como él tiene esa predilección. Entonces fue curioso porque era tanto lo que él reconoce, que hablé del país. Sí. Que yo le dije, majestad, pero usted conoce muy bien el país, pero usted está muy bien informado de la actualidad. Y entonces, ¿sabe lo que me dice? Oh, para hablar con un periodista como usted. Entonces me di cuenta que él. Había ya investigado. Había investigado. Ay, qué lindo. Hacen su tarea también, claro. Sí, hacen su tarea. Todo el mundo hace su tarea. ¿Cómo la hiciste tú? ¿Cómo la hiciste? Juan Bolívar. Entonces, mira, a mí me ha ido bien. Dime de esos logros. Él me distingue. Cuando yo llego a cualquier parte que él está, él me comenta, por ejemplo, me comentó un día el discurso del presidente Abinadén en las Naciones Unidas. Él me comentó a mí ese discurso. Y entonces yo he tenido mucha gente en el mundo oficial que me han recibido. Se ha sentido bien. Tal vez porque, bueno, un periodista de tantos años la gente lo considera. Sí, pero República Dominicana y España siempre han tenido esa relación especial. Y los dominicanos tenemos, aunque no del todo, porque yo me quejo por otro lado, por ejemplo, del problema de que no hemos quedado en la cola con Visado Chéguin cuando la mayoría de los países ya no lo tienen. Eso iba yo a decir. Cuando República Dominicana, siendo un socio comercial y además siendo cultural, de raíces, de historia, un país tan importante para España. Porque como me decía el que lideraba la embarcación de Juan Sebastián Alcano, ese periodista que ahora no recuerdo, España se olvidó y le dio la espalda a América. Hace unos años me lo dijo en una entrevista, de todo lo que América hizo por España. España no es la madre de América, España es la hermana patria de América. Y los españoles le debemos todo a los latinoamericanos. Y eso es una de las cosas que no entendemos. ¿Por qué? Nosotros todavía tenemos tantos requisitos y tantas... Pero mira, nos tratan bien, pero en eso se quedó atrás la relación. Y yo pienso que nosotros fuimos en alguna medida responsables de que no le reclamamos a tiempo eso. Lo estamos reclamando ahora. Y eso empieza... Le han dado apoyo, porque yo no he encontrado nadie en España que diga que no está de acuerdo. Y eso desde el presidente Sánchez... Con el rey no he tratado ese tema, pero con el presidente sí. Y se trató aquí cuando vino ahora en la cumbre iberoamericana. Y con muchos funcionarios y el empresariado. Todo el mundo está de acuerdo en que no hay razón. ¿Para qué? Si un nicaragüense, hondureño, guatemalteco, salvadoreño, panameño... Que nosotros los dominicanos... Pueden venir aquí, coger un vuelo esta noche para Madrid. No, barbaridad. ¿Por qué los dominicanos necesitamos 60 o 90 días para que nos digan si nos van a dejar entrar? Eso es discriminación. No hay razón. Objetivamente, nosotros tenemos más estabilidad económica, más estabilidad democrática, mayor crecimiento económico. Mayor inversión de españoles aquí, el 80% de la hotelería, de los puertos turísticos más importantes, de los puntos turísticos es española. O sea, no hay ninguna razón. Y además la relación ancestral que hay. Pero bueno... Y además yo siempre tengo un argumento final que yo le digo a algunos amigos. Le digo, ve acá, ¿y por dónde fue que entraron los europeos a América? Bueno, por aquí. Pero al rey... No fue el primer asentamiento... ¿Puede decir algo al rey alguna vez, aunque no? Nosotros vamos a ser los últimos en tener verano. Los últimos en que estuviera fuera de protocolo. No se lo mencionaste nunca al rey, aunque estuviera fuera de protocolo. No se lo mencionaste al rey. Eso, esa queja. Bueno, en esa oportunidad no, porque todavía yo estaba entrando, yo no parecía prudente tocar con él. Nos quedan dos minutos y no quiero que nos dejes de hablar de las bandas. El trabajo que ustedes están haciendo con los Dominicas Don't Play y los Trinitarios, que muchas veces son menores de edad, que son muchachos inadaptados, y eso lo sabemos, que vienen, son traídos por sus padres a España, que no son españoles, y que se unen y se sienten apoyados con otros, que pueden ser delincuentes. Sí. 40% de los miembros de esas bandas son adolescentes, y de muchachos desde 11 años, 12, necesitan apoyo. Son muchachos que no son hoy día ni españoles ni dominicanos, que han quedado un poco desadaptados, transculturizados, que no se han adaptado. De alguna manera, algunos han sufrido discriminación. ¿Qué han hecho ustedes con ellos? Entonces, con ellos lo que tenemos que tirarle un salvavidas, y eso es lo que estamos haciendo. Hicimos un programa para tratar de acercarnos a esos muchachos en los barrios, y nosotros hemos invadido las canchas, porque esas bandas, la gente cree que son de narcotráfico. No son bandas en narcotráfico, son bandas territoriales, de muchachos que se apoderan de la cancha, de los parques, y que no quieren que entren los otros. Entonces, se pelean, pero la mayoría lo pelea ya, y hay muertos, entre las dos bandas que lideran dominicanos. Y con machete. Y con machete. Dominican Don Play y los trinitarios. Y los trinitarios. Dominicanos que hizo su tesis doctoral sobre las bandas, y por lo tanto ya tenía el dominio del escenario, y teníamos un diagnóstico de lo que había en todos los barrios de Madrid. Y están trabajando actualmente con eso. Entonces, el gobierno aupició el programa que nosotros sometimos, que cuesta 25 mil euros mensuales, para pagar, traeremos ahora mismo una, ella, la antropóloga, una psicóloga social, dos trabajadores sociales, y dos oficinas en dos barrios. Con apoyo también de la municipalidad de Madrid. Todas las autoridades lo han visto con mucho entusiasmo ese programa. Porque estamos tratando de ayudar a que esos muchachos se adapten. Qué bueno. Y el objetivo inmediato es buscar un acuerdo de no agresión entre ellos. Claro. Y hablamos, nosotros, este año dimos 500 uniformes para equipos de baloncesto y de vaculino y femenino. Esos sí han ganado los nuestros, bastantes de esos concursos intercomunitarios. Y hemos dado talleres de prevención de la violencia para los que están en la escuela primaria y secundaria. Ya hemos llegado a 7 mil niños dominicanos con esos talleres desde el año pasado. Es valorada nuestra comunidad por las autoridades españolas y por la política española. Es valorada porque tenemos un peso, somos muchos. Sí. Mira, los dominicanos no han tenido, no han progresado en la actividad política en España. Se quedaron demasiado metidos en la actividad política dominicana. Dominicana. Entonces, ya hay algunos que están postulándose a cargos municipales. Pero todavía no tenemos un diputado en España, que ya en Francia sí tenemos. Sí, claro. Se ha logrado en Francia, se ha logrado en Estados Unidos, se ha logrado en... Y en Estados Unidos hasta senador. Claro. Sí hemos tenido... Esperamos verlo en España. De manera que sí, que estamos trabajando intensamente con la comunidad dominicana, llevándole las actividades culturales, talleres para emprendedores, así, muchas cosas. Eso me agregó mucho trabajo, pero yo digo que cuando yo no tengo trabajo, me lo busco. Pero lo has disfrutado. Eso es lo importante. Y has hecho un gran trabajo, una gran representación. Nos hubiera gustado tener más tiempo para preguntarte por qué a ti te acusan de ser de los que quieres meter a los haitianos en República Dominicana, de ser pro-haitiano. Simplemente, dilo con una palabra. Porque defiendo derechos humanos. ¡Eso es! ¡Gracias! Todo lo que hago es defender derechos humanos. Y los antiderechos no lo entienden. Pero cada uno en su territorio. Claro. Defiendo derechos humanos. ¿Ya es todo? Cada uno en su territorio. Eso es todo. Y ves, ahora estamos viendo algún movimiento con Kenia que quiere liderar esa fuerza, pero necesita el apoyo en la ONU. O sea, que tenemos esperanza. Esperamos que lo consigan y que todo el mundo ayude a Haití a resolver eso. Y a resolver otros problemas también. Así es. Gracias por haber estado con nosotros. Te queremos mucho, Juan Bolívar, locas, porque vuelvas el año que viene. Muchas gracias. Y leer el primero de esos libros. Muchas gracias. Aquí vendrás a presentar. Muchas gracias. Señores, bienvenimos a Juan Bolívar Díaz y regresamos con Checho Lora para completar. Gracias. 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 Gracias.